Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, te recuerdo que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita vinculando tu cuenta de Amazon Prime con Twitch. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por vuestro apoyo. El alcohol es un tema que obviamente a mí me gusta mucho hablar. Quería aprovechar que esto es una vida alcohólica para hablar sobre eso, para lo que es las reflexiones del alcohol. Tampoco hay que ser hipócrita. Yo obviamente consumo bebidas alcohólicas, casi semanalmente cerveza y tal. He tenido diferentes rachas. Yo he tenido rachas de en casa tomar solo cerveza sin alcohol. Luego he tenido rachas de beber bastante cerveza en casa, de ir al supermercado y me apetece cerveza, me compro. ¿Qué pasa? Que si eres como yo y te gusta mucho la cerveza, o bueno, no mucho, te gusta la cerveza. Aunque a mí yo creo que sí, me gusta bastante. Pero claro, si tú tienes en casa todo el rato cerveza, es como se aplica a los dulces, a los azúcares, a todos los productos que son insanos. Si tú tienes eso en tu casa, va a ser mucho más fácil que cometas ese error y estés todo el día ahí pam, pam, pam. Yo tuve una época que venía a hacer deporte y tal, uff, por la noche, una cerveza fría en el frigorífico, es espectacular, tremendo, maravilloso y épico. Entonces te zampabas en tres semanas, que si una lata de cerveza, que si un quinto, que si tal, y al final le acabas bebiendo cerveza como un cerdo toda la semana. Y ya no solo que te tomes una y tal, es que al final, aunque sea una, es una cada día, una cada día, una cada dos días y cada tal. Lo mejor que es que no entre en casa. Yo ahora mismo estoy en un rollo, yo disfruto mucho la cerveza cuando se lo hago fuera de casa. Tanto si es fin de semana como si voy a comer un diente semana o fuera o a cenar, yo me pido mi cerveza, me lo gozo como un desgraciado. Pero en mi casa intento que no entre. Intento que no entre, salvo que sea una ocasión especial que sé que va a venir alguien que me regalan alguna cosa, pues obviamente hay cerveza y no la voy a tirar a la basura. Yo hablo de mí que me gusta la cerveza, al que le guste el vino, pues lo mismo, al que le guste otra bebida, igual. En mi caso, la cerveza, le pasará a mucha gente, es una bebida que si la tienes fría en el frigorífico, estás perdido. Lo mejor, mi consejo es que no entre en casa si va a venir alguien un día especial, la gente que le gusta el fútbol, el partido de fútbol, la cerveza, las patatas, tal. Pues cómprala cuando sepas y compra la cantidad justo para ese día. No compres de más, no te calientes, que si no luego la tienes y te la vas a acabar bebiendo. Al final es una condena a largo plazo. Y luego, pues cuando salgan los fines de semana, mientras tú tengas un estilo de vida saludable, que hagas deporte, dieta y tal, tú puedes ir con tus colegas, con tus amigos, a comer, a cenar, al fin de semana, cuando sea, y te tomas tu cerveza y te la gozas igualmente bien. Al final la clave está un poco en saber tú conocerte, en tu capacidad de controlar ciertas, pues eso, ciertas rutinas o ciertas actitudes que... Lo principal, el problema de esto es pensar que la cerveza, o quitarte la idea de que es algo insano. Porque la cerveza y las bebidas alcohólicas, sea el grado o el que sea, son bebidas insanas. O sea, no te las tomes pensando que son algo saludable. Te la puedes tomar porque te gusta, porque está muy buena, porque está muy refrescante. Porque la cerveza está riquísima. Insisto, yo hablo por mí, o el vino, o lo que sea. Está muy bueno y produce placer. Es una bebida que nos seduce a los seres humanos. Pero no te la veas ni te engañes pensando que es más sana, o que es más tal, que es más cual. Yo tuve una época que, no es que me engañara, pero sí que decía, ah, pues venga, voy a comprar cerveza sin alcohol. Y vale, la parte de alcohol me la quitaba. Pero tenía en casa cerveza sin alcohol toda la semana. Y qué hacía, me acababa pimplando una cerveza sin alcohol, o 0-0, bueno, más o menos, eran 0-0. Cada dos días, y al final metía también un número de calorías que era innecesario, calorías líquidas, aunque no llevar alcohol, a mi cuerpo, cuando realmente bebiendo agua todo eso te lo ahorras. Y es una parte de sustitución. Es un poco el rollo como de los edulcorantes con el azúcar, o como de, ay, voy a tomarme, yo qué sé, voy a hacer postres por repostería, un bizcocho en casa con dátiles, con no sé qué. Oye, mira, no, mejor, eso depende de cada uno. Está bien tener eso como una sustitución puntual. Pero si va a ser a largo plazo, como una rutina, si eso se convierte en una rutina, también es un problema. Las cervezas sin alcohol, hacer dulces todos los días con dátiles, reducir el azúcar y todo el día edulcorantes. Tienen que ser estrategias, estos alimentos, estos productos que nos ayudan a reducir una dosis de algo que es peor, objetivamente. Tiene que ser como una cosa puntual, pero no que la tengamos como rutina, porque entonces también va a ser algo, un problema. Porque nos va a aportar generalmente un número de calorías innecesarias vacías o de poca calidad nutricional que podemos obtener de otros alimentos con una dieta más o menos saludable. Yo soy partidario de intentar que eso sea algo puntual y que cuando tú salgas o tomes un dulce de al que te lo goces como un perro, como una perra, dulce, alcohol, bebida, cubata, lo que sea, pero que no es algo de tu rutina. O sea, que puedas compatibilizar, ser flexible y tener una vida saludable, una rutina entre semana, por ejemplo, lo más sana posible y luego sale el fin de semana y te tomas una copa y te apetece, una cerveza, un lo que sea, sin remordimientos y sin sentirte mal. O un dulce o lo que sea. Y si es un día entre semana, también. Entiendo que el hecho de haberme enrollado ha sido positivo. He de contaros un poquito mi experiencia, ¿vale? Del tema ese de hacerle a 0-0. Yo hubo una época que salía incluso fuera con los colegas y me pedías 0-0 sin alcohol, tal. Y aparte de las colegas, ¿qué haces bebiendo de esto? ¿Qué haces bebiendo de tal? Que bueno, eso es otro tema. Entrar en también según qué zonas, qué ciudades, que si eres más de ciudad, de pueblo, tu núcleo de gente con el que te juntes, pues te pueden tolerar mejor o peor esas cosas. Y el tema de presión social influye mucho en el consumo de alcohol desde que somos niños. Incluso desde que somos niños, mucha gente de generaciones posteriores, seguramente, desde pequeños haya tomado alcohol. Toma un trago de chupito, un vino, un no sé qué, sobre todo si eres más de pueblo. Eso en los pueblos pasaba mucho. Y la influencia del alcohol desde la infancia y la adolescencia la tenemos todos. Todos hemos empezado a ver mucho por presión social. Yo me incluyo de salir con los amigos, venga, pedimos cerveza, tal, no sé qué, te sientes el mayor, el guay, el tal. Y el alcohol es algo que, bueno, por desgracia está ahí, ¿no? Hay que saber, hay que aprender un poco a convivir con él. Voy a leeros porque os quiero leer. Si lees que sea por cuestiones organolécticas, porque te gusta el sabor de la cerveza, no por salud ni nada parecido, totalmente. Ahí a tope. Yo las dejo fuera de la nevera hasta el fin de semana, eso es una estrategia también muy buena. Si no las tienes frías, no te las tomas, las puedes dejar ahí escondidas en un rincón y cuando venga a visitar las pones a tono, ¿no? Es una tentación intermedia, no termina de ser ni no comprarla ni tenerlas ahí, pero bueno, está guay, ¿no? No compres que te lo comes o bebes, totalmente. O sea, lo que compras al final tarde o temprano cae, aplícalo para cualquier producto insano. Hola Tamara and Apple Day nos dice, está demasiado normalizado. Yo conozco gente que por semana 1, 2 y los fines 10, 12 cada día con 23, 24 años, ojo. Y eso antes de ir de copas. Dice cervezas, ¿no? Yo conozco, yo también he vivido un montón. Y en la universidad he vivido muchísimo y de joven he vivido mucho más que ahora. Y ahora, pues obviamente, aparte de que las resacas ya no son iguales con esta edad, el tema de estar más concienciado con la nutrición y con la salud y con todo eso ayuda, ¿no? Y hace que tengas otro prisma y que te des cuenta de ciertas cosas. Yo, por ejemplo, lo que son bebidas destiladas, temas cubatas y tal, hace muchísimo que no tomo... No es que solo que no tome, que no me apetece, que yo salgo y tal, me apetece más una cerveza que tiene menos tal, porque la cerveza sí que me mola, antes que un cubata o tal. Yo he vivido mucho de beber ron de la universidad y pre-universidad y un poquito post-universidad también. Pero hace mucho que ya no, que no bebo ya tanto y tal. Si algún día vuelve a haber un poco de medio de la normalidad y se puede salir medio de fiesta, pues a lo mejor me tome uno. Pero yo no me tomaré uno y ya me querré morir. No como antes, que me voy a beber, pues lo que me echaran. Pero bueno, son fases de juventud que hemos pasado todos, creo. Sobre todo de mi generación. La presión social es una locura totalmente. Uy, los pueblos, jaja. Es que los pueblos, madre mía, los pueblos murcianos y no murcianos, ojo, eh. José Lausus nos dice, si eres capaz de acostumbrarte al sabor de la cerveza con alcohol, también te puedes acostumbrar a la sin. Mi primer sorbo de cerveza de joven no me gustó, pero poco a poco me empezó a gustar. Lo mismo que la sin alcohol, que ahora la pido siempre por ahí y no pasa nada. No es ningún sacrilegio, totalmente. Lo único que sí que influye, hay gente a la que le cuesta más acostumbrarse porque el propio alcohol también aporta sabor a la cerveza. Entonces es verdad que hay sin, cerveza sin y cero cero que están muy logradas y muy conseguidas. Pero todavía, aunque hay algunas que están muy logradas, según la marca, no se acercan tanto. Es que es imposible tecnológicamente que sean iguales que la cerveza normal porque es que el propio alcohol aporta ahí un plus de sabor, también de la textura, por así decirlo, que tiene la garganta, del, como decimos, el vino en boca, tal, la, ojo, es que no me acuerdo del término. La palatabilidad, más o menos, aunque creo que era otra palabra la que se aplica en el caso de la cerveza. Pero ese sabor que deja ese regusto nunca va a ser el mismo. Aún así es verdad, yo también me acostumbré y luego incluso te puede acabar gustando más. Pero si te gusta, te mola mucho la cerveza, es complicado. Aún así es eso, al final cada uno es, el ser humano se acostumbra a todo. Cada persona es un mundo diferente y habrá gente que tenga más facilidad para adaptarse y otra menos. Yo creo que lo más importante es ser consciente de que estas bebidas no son saludables y en base a ello hacer un consumo lo más responsable que puedas en tu vida. También hay gente que no tolera el alcohol, que no le gusta nada y ya está. Y lo tienes mucho más fácil probablemente para estas cuestiones, ¿no? Donde vivo hay 60 bares con casi 13.000 habitantes, ese ratio. Y más sabiendo uva, roja, sin ir hasta la mano, la edad que se nota. Joder, si se nota la edad. La edad se nota, yo ahora me bebo un par de cervezas de más y ya el día siguiente estoy que me quiero morir, macho. Nunca vas a ver igual, igual. Yo lo he intentado con la SIM, pero no es para mí. Mira que he probado varias, prefiero el agua. Pues es que también, al final es una forma también el que la cerveza SIM sea así buena. Porque al final es que, bueno, pues prefiero beber agua. Y eso que ganamos todos, ¿no? Porque al final la cerveza SIM, insisto, que no es que las calorías sean el demonio. Pero pensad que una cerveza, si es una lata, por ejemplo, son 330 mililitros. Le tienes que multiplicar por tres las calorías y todo lo que tiene ahí una lata, así a ojo, quizás me equivoco. Puede tener unos 150 calorías de cerveza sin alcohol. 200 es poquito, pero no. Te puedes suponer una diferencia considerable en tu balance calórico-energético si no eres muy activo, si eres sedentario. Imagínate que te ves un día dos. Ya tienes ahí un bastante número de calorías importante que vienen de los cereales, ¿vale? Que no son calorías súper, hiper, mega vacías, pero sí son en formato líquido que te debes y que entonces no masticas, no tienes saciedad. Entonces son calorías que entran muy fáciles. Al final, por cuentas y por matemática pura, aunque no sea el foco de la alimentación saludable, te está metiendo un exceso de calorías que con el agua te ahorras. Esa es la realidad.